Deja, por mi mente ocurren las memorias de un amor que no puedo olvidar. No es que esté presumiendo de borracho, si me dejan les quiero respirar. Es que ahora, esta noche, hace un año, hace un año que tuve que marchar. A ver todos, si se lo saben, aquí dice... Deja, vivo, no. Que se escuchan al cielo para que escuchen, hermano, la canción de... No quiere, vale, 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 vale. Lo tengo que hacer. Le dije, yo fui con él, que he cortado, sonrido, no va a sufrir. Es por eso que estoy celebrando, por la noche que tuve que partir. No es sufrir. No auntois, no es sufrir. Y Obama Instead of schon. No es sufrir. Dr. Jerry Trump. Haz Olympia. Dul drownas partager mi en tigahuman아. salts advice. ¡Uuuuh! ¡No! ¡No! ¡Que ella dijo no! Ahí está la de no. No te que vaya. Yo te dije sí. Lo tengo que hacer. Le dije que era yo muy pobre. Que confía, confía sin ti. Es por eso que estoy celebrando. Por la noche que tuve que partir. ¡Uuuuh!